Los representantes de los diferentes movimientos políticos que respaldan al presidente Uribe expresaron sus reservas frente a la selección de un candidato de unidad que reemplace al jefe de estado a partir del año 2010. Un candidato único de la coalición de gobierno que reemplace al presidente Uribe en las elecciones de 2010, como están las cosas hoy, es una misión imposible. Cada quien quiere acceder al poder y hay obviamente dificultades, cada partido querrá tener el derecho a postular su candidato. Y es claro que el mayor obstáculo es el de poner de acuerdo a todos los partidos, cuyo único centro de cohesión es la persona del presidente. Es más fácil juntar 100 micos para una foto, ponerlos de acuerdo, que las actuales candidaturas uribistas en torno a un solo candidato. Incluso, para políticos que están en el zonajero, lo más importante si la propuesta del presidente Cuaja es llegar a una consulta. Donde todas las personas de la coalición que tenemos aspiraciones, pues realmente se presenten a esa consulta popular y de allí ojalá salga una sola persona con esa candidatura. Hasta el momento, nadie ha dado el primer paso para juntarse a dialogar entre partidos uribistas.